Bueno, pues yo creo que ya estamos todos y poco a poco seguro que se irá incorporando mucho más personal a esta noche. Muy buenas noches a todos y a todas y muchas gracias por acudir una vez más a la llamada que hemos realizado en este año 2023 a todos aquellos y aquellas que viven la música desde siempre. Este año el lugar elegido es la remodelada Plaza de España que en numerosas ocasiones ha sido testigo sobre todo en otros veranos de la música que hace la Asociación Músico-Cultural Nuestra Señora de la Paz de Marmolejo. Permitidme en primer lugar que dé las gracias por enésima vez, así tengo que decirlo, al excelentísimo Ayuntamiento de Marmolejo por el apoyo constante tanto económicamente como de forma material que estamos recibiendo en todo momento y especialmente al concejal de Cultura que hoy está con nosotros, Rafael Valdivia, que confía en el trabajo que realizamos desde siempre. Ya sabemos, Rafa, que tenemos un evento pendiente con vosotros, que no es otro que la inauguración de la renovada Escuela de Música Francisco Martínez Soriano Frasco, en la que habéis realizado un tremendo esfuerzo, nos consta, para que los jóvenes y menos jóvenes, hay que decirlo, disfruten de unas magníficas instalaciones para aprender y otros para perfeccionarse musicalmente hablando. La inauguración la realizaremos, si te parece, cuando desaparezcan estas calores, ¿no? Este será el primero de los dos conciertos que realizaremos en diferentes barrios de nuestra localidad. Ya os comunico que el segundo de ellos se va a celebrar el próximo 2 de septiembre, sábado, en la Plaza de la Constitución, en torno a la festividad de nuestro patrón San Julián. Pero nos ocupamos, en primer lugar, del concierto de hoy. Quiero agradecer también a los músicos y a la dirección el esfuerzo que realizan cada año por trabajar por y para la banda de música a estas alturas del año, cuando todos deberíamos estar disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero eso será ya a partir de mañana sábado, cuando se pueda disfrutar, aunque alguna o algunas personas ya lo hayamos realizado y otros estén haciéndolo actualmente. Hoy, y por una decisión tomada en el año 2020, la Junta Directiva que presido tomó la decisión de homenajear en el primer concierto de barrio de nuestra asociación a un gran amigo de todos y todas los presentes esta noche en esta plaza. Y digo amigo porque nuestro anfitrión no tenía enemigos. Quizás por su forma de ser, por su forma de relacionarse, de ganarse a la gente, de dar siempre antes de recibir y de sacrificarse en muchos momentos para que el prójimo, el amigo, el familiar, siempre estuviese mejor que él. ¿Se imaginan de quién hablo? No es otro que de Francisco Martínez Soriano Frasco, que nos abandonaba en el año 2020 con muchos proyectos en el que él seguro iba a formar parte desde el minuto uno y sin pedir nada a cambio. Y mejor que nadie lo sabe su viuda, Encarni, que hoy está con nosotros. Una nueva convocatoria que hemos realizado en memoria, la tercera, por cierto. La primera fue en un lugar emblemático, el patín del tranvía del balneario de Marmolejo en el año 2021. El pasado año en el encuentro de bandas de música celebrado en el Teatro Español y este año en una plaza en la que él ha estado presente y que seguro que esta noche se asomará allá donde esté para no perderse este espectáculo al que él siempre solía acudir de una forma muy diferente al de otros conciertos. Quizás por la temática de las obras que los directores eligen para este tipo de conciertos en las noches de verano. Encarni, familia, músicos y público en general disfrutar esta noche de este concierto porque ha sido preparado con todo el amor del mundo para una persona que se nos marchó demasiado pronto Francisco Martínez Soriano Frasco. ¡Viva la música! Esta noche la banda de música de la Asociación Música Cultural Nuestra Señora de la Paz nos interpretará el siguiente programa. Larga Cordobesa En Tauromaquia, la larga cordobesa, es un lance o suerte que se realiza con el capote. Suele ser un recurso de remate utilizado tras una serie de verónicas y se le atribuye su creación a Rafael Molina Lagartijo, natural de Córdoba. Francisco José Martínez Gallego, natural de San Antonio de Requena, nos transporta con su paso doble a la pura atmósfera taurina. Danza Oriental Es una obra original para bandas de música de carácter muy español y sobre todo rítmico, jugando a la vez con una gran cantidad de matices y colores para generar grandes contrastes. En definitiva, se juntan todos los ingredientes necesarios para crear una danza. El compositor es el valenciano José Manuel Izquierdo. Música y vinos Es un paso doble de concierto, compuesto por Manuel Morales Martínez en el año 2016 para la banda de Santa Cecilia de Requena, como obra de presentación en el Certamen Provincial de Bandas de Música de Valencia. Apalachiam Oberture Es una obertura folclórica norteamericana de James Berners. Cinema Paradiso Etnio Morricone No pudo plasmar de mejor manera la historia de un amor tan duro y perfecto reflejado en Cinema Paradiso. Los sobresaltos, las tristezas, las alegrías, las decepciones y mil sentimientos que nos ocasiona la gente que en verdad amamos. Laurence de Arabia Maurice Yarré fue un compositor francés de bandas sonoras y Yarré es particularmente conocido por haber compuesto las partituras para las bandas sonoras de las películas Laurence de Arabia, Doctor Cibago y Pasaje a la India. Y finalizaremos, como siempre suele hacerlo esta banda, porque realmente lo merece, con el himno a la villa de Marmolejo, obra compuesta por nuestro vecino Rafael Machuca Segado. Les dejamos con la banda de música de la Asociación Músico-Cultural Nuestra Señora de la Paz de Marmolejo bajo la dirección del maestro José Félix Temporal García. Gracias. 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 Y antes de llegar a la conclusión con la interpretación del himno a la Villa de Marmolejo sí que vamos a reclamar la presencia aquí en el atril del concejal de Cultura de Rafael Valdivia. Gracias. 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 Gracias, Vicente. Bueno, gracias a todos y a todas por venir a este primer concierto de la banda Nuestra Señora de la PAN. Un concierto que está enmarcado en esa programación cultural de la noche de marmolejo Que pusimos en marcha ya por el año 2019 Y que llenamos durante los meses de julio y agosto Todas las plazas de nuestro pueblo de cultura De cultura en verano al aire libre De música, de cine, de teatro, de danza, de magia, de todo Tenéis una programación muy extensa en vuestras casas Y bueno, pues esta es una de las actividades de esa programación Gracias a la banda, Nuestra Señora de la Paz, por supuesto Por participar en esta programación cultural Y Vicente, la verdad que el Ayuntamiento también tiene palabras de agradecimiento Por todo lo que hacéis y todo lo que se os da, o podemos dar, es poco Sabéis que hicisteis ese gran esfuerzo hace aproximadamente ocho años Y nos pusimos de acuerdo en una asignación anual bastante pequeña En aquel momento y que hemos seguido respetando De cinco mil euros al año era lo que le podía dar el Ayuntamiento Y el año pasado decidimos aumentar ya con esa mejora de las condiciones O esa asignación de cinco a ocho mil Y además también quisimos reformar la sede de esta banda Para que tuvieran estos músicos las mejores condiciones Para poder formarse y hacer cultura Y hacer lo que hemos visto aquí esta noche Y pusimos encima de la mesa también treinta mil euros Para esa reforma de la sede que se ha quedado espectacular Que es la primera fase, que hay que continuar reformando y ampliando Y al que le tengo que dar la gracia también Particularmente a Valdomero Luque Por haber llevado esa obra como si hubiera sido una de las obras Que llevaba también por su profesión Por supuesto de forma altruista por su banda En septiembre inauguraremos esa reforma Y bueno, pues todos la podréis disfrutar José Feli, como no me van a dejar hablar después Y sé que marchas a otro lugar Pues te quería dar las gracias En nombre del Ayuntamiento Tu paso por Marmolejo Tu paso por nuestra banda Tu buen hacer Que ha hecho, no solo ha aumentado la calidad musical Y técnica de esta banda Sino además la calidad social y humana de la banda Uniendo a sus miembros Y sobre todo haciéndolo de una forma muy discreta Silenciosa y colaborando en todo momento Con nosotros también Así que gracias José Feli En nombre del Ayuntamiento por tu trabajo Y por el paso de esta banda Y que tengas mucha suerte allá donde vayas Y por supuesto no me podía olvidar De nuestro amigo Frasco Francisco Martínez Soriano En su nombre Este homenaje En su nombre también Y así lo decidió la banda De ponerle Ese centro Esa sede En nombre de Francisco Martínez Soriano Una persona de la que todos Nos acordamos En estos momentos más todavía Sus familiares por supuesto Pues lo pasan mal en cada uno de estos momentos Pero es necesario Dedicar estos conciertos Dedicar esta sede Y dedicar estos espacios Y momentos A personas que lo han dado todo Y personas que han dejado Un paso de bondad Y un paso de memoria Entre todos nosotros Así que También un fuerte abrazo Y aplauso para Frasco Allí donde esté Que nos acordamos de él Todos los días Y por supuesto Esta banda Hace un rendido Homenaje Pues todos los días Pues quería tejer, Rafa Porque queremos que Converse a partícipe Del acto Que a continuación Vamos a realizar Y hablaba De ese salto Económico Que ha dado el Ayuntamiento Para Como aportación A la banda de música Quien realmente También lo pasó mal Ese hombre estaba Como presidente Y la Junta Directiva Aparte de ella También está aquí sentada Bueno pues con esos 5.000 euros Tuvieron que hacer filigranas Y luego Se tuvo que llegar A un acuerdo Que todo el mundo sabe Para que un poco El Ayuntamiento Se pusiese al día Con esta entidad Con esta banda de música Con el resto también Se hicieron ese gran esfuerzo Para que esto Siguiese adelante Así que voy a llamar ahora A un representante vocal De la banda de música Gemma Santiago Y también Al secretario Cristóbal Para que esté con nosotros Barragán Y por supuesto Hacerle entrega En la noche de hoy A la viuda A Encarli Por favor Y el resto de familia Que también se acerque Para hacerle entrega De ese Por secio En homenaje a Frasco Aplausos 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 Gracias. Y antes de llegar a esa conclusión, ya Rafa ha adelantado algo, la marcha de nuestro director no se puede ir de vacío, ni mucho menos. Es lo que voy a contar a continuación, y lo hago en este momento del concierto porque realmente no he querido influir en el estado anímico de los músicos a lo largo de la interpretación de las obras que hemos disfrutado todos y todas. Gracias. Hace unas semanas, José Félix, nuestro director, nos daba una noticia que esperábamos recibir en cualquier momento, hay que decirlo, pero que nosotros festejábamos cada día que se retrasaba en llegar. Nos referimos a la adjudicación de las plazas definitivas para los profesores de conservatorio. José Félix, hasta la fecha, venía desempeñando su profesión en el Conservatorio de Córdoba. Como digo, hace unas semanas nos comunicaba que a partir del 1 de septiembre no podría seguir siendo el director de la banda de música por no poder asistir al trabajo diario que viene realizando con nuestra asociación debido a que el próximo curso va a desempeñar su función nada más y nada menos que en el otro lado, la otra punta de España, en el Conservatorio de Logroño. José Félix llegó a nuestra asociación en el año 2019 tras la marcha de Javier Miranda. Desde entonces y hasta la fecha han sido cuatro años de intenso trabajo y de aprendizaje por ambas partes. Especialmente quiero agradecer en nombre de la Junta Directiva y de la Banda de Música la implicación que ha tenido nuestro director en todo momento con la asociación, desvelándose día a día por el trabajo incansable que ha tenido con la Escuela de Música Francisco Martínez Soriano Frasco, la cual ha crecido en educandos, en profesores y sobre todo en la profesionalidad que ha dejado en esta escuela durante su estancia. José Félix, decirte que esto no es una despedida, ni mucho menos. Sabes de sobra que las puertas de esta casa las tienes abiertas en todo momento para lo que necesites de esta humilde banda de música que ha crecido día a día con tu trabajo, esfuerzo y sabiduría. Esto que te vamos a hacer entrega, para lo que llamo al compañero Valdomero, que esté con nosotros y Tino Castro también, espero que sea de tu agrado y que sirva para no olvidarnos. José Félix, gracias por todo. Gracias. 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 Sí que hay pocas palabras, pero vamos a hacer que hable, ¿no? bueno muchas gracias la verdad que no me lo esperaba les dije no hicieran mención mucho a nada y me han hecho caso por tanto lo más aparte gracias de corazón yo me he sentido desde el instante del primer momento aquí como como si estuviese en casa como lo que son que sois una familia de una familia de verdad y bueno no puedo dar más que mis muestras de agradecimiento a todo el mundo no solamente a vosotros a los papás a las mamás al ayuntamiento y a todo el pueblo porque la verdad es que yo me he sentido aquí como una más entonces bueno lo bien habéis dicho no es un una despedida es un hasta luego y ojalá y por supuesto que nos vamos a ver por aquí seguro 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 muchas gracias a todos bueno pues nos despedimos ponemos el punto final con el himno a la villa de marmolejo con el himno de nuestro pueblo gracias y Gracias. 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 Gracias.